... Ciudadanos de Rock and Rosely, nos encontramos aquí en Comic Con, Chile 2015 como siempre y un invitado de lujo podríamos decir, un actor aquí que... Bueno, yo siempre dejo la cámara para que usted mismo se presente y nos cuente quién es y qué estamos haciendo acá por supuesto. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista, mi nombre es Marcelo González, soy actor de Karma, represento a Tres Cabezas y Karma es la primera película de acción chilena 100% real. Cuéntame un poco, tu personaje, ¿qué es el protagonista? Para que la gente vaya sabiendo si te tiene que tener mal o buena. Bueno, nosotros somos una página de lucha libre, entonces sería como el hell o el face que sería el bueno o el malo. La verdad es que en esta película hay un bueno y un malo y finalmente terminamos los dos malos. Yo creo que el público quién va a tener que decidir, pero ambos tienen maldad y se supone que yo soy el malo de entrada, pero ambos son malos en esta película. En esta película no hay bien. Oye, escuchábamos aquí en la conferencia de prensa en el panel acerca de que era como la primera película de acción, ¿por qué la nombran de esa manera? Porque realmente es la primera película de acción como género, digamos, y chilena además. Nosotros no tenemos otra alternativa en la Cineteca Nacional de una película de acción, que diga género de acción. Lo he comentado mil veces, aquí también hubo una pregunta, y me han dicho, no sé, Quiltro, sí, tiene acción, pero no es una película de género de acción. Bueno, el gran Marco Saror obviamente hace su trabajo. Si sacamos a Marco Saror, sacamos las artes marciales, podría ser perfectamente una película de acción. Es algo como lo que pasa con Duro de Matar, por ejemplo. Es una película de acción, hay golpes, hay combos, hay balas, pero no es una película de artes marciales. En cambio las películas de Jean-Claude Van Damme son películas de acción, pero tienen artes marciales. Por eso somos la primera película de acción chilena. Eso era un poco para aclarar, para que después cuando la vayan a ver en el cine digan por qué es la primera película de acción y no solamente... Sí, porque no hay otra, no hay otra antes. Sí, porque como escuchábamos también la pregunta antes del panel, para que quedara claro también. Cuéntame, también tú eres actor, dijiste, ¿hay alguna donde te podemos ver en alguna otra parte? Sí, la verdad yo soy actor de profesión. He hecho varias cosas en televisión, pequeñas, por lo tanto no creo que si yo voy por la calle la gente me reconoce. Tengo un canal de YouTube, arroba Mr. Feromonas, donde también hago videos, soy YouTuber, digamos. Nunca he dejado la actuación de lado. Y he estado en televisión haciendo hartas cosas, imitaciones, un montón de cosas, pero nada así muy estable como al contrario del protagonista de la película, que es Juan José, que a él sí lo conoce toda la gente, y él ha estado en teleseries, en muchos programas, ha hecho animación. Y además es un estupendo actor, así que... Oye, ¿cómo un actor llega a las películas de acción? ¿Hay alguna forma de entrenarse, de tener alguna mentalidad, sobre todo con tu personaje que es como el malo? O sea, sí, bueno, primeramente, bueno, las personas de lucha libre, obviamente, tienen que saber que uno tiene que entrenarse en caídas, en golpes. Y aunque muy real sea la película, igualmente no puedo pegarle al resto del elenco. Entonces también hay un entrenamiento, una práctica, en términos físicos, digamos, de envergadura física y también de contacto. O sea, no puedo pegarle a todo. Hay que tener un poco cuidado. Así que eso se entrena. Hay un entrenamiento también con el asunto del armamento, que no todo el mundo maneja armamento. Hay gente que no ha disparado nunca, le pasa una pistola y dice, ¿qué hago con esto? Pero en este caso sí hay. Muy bien. Oye, te dejo la cámara para que mande un saludo e invites a la gente de Rock and Wrestling, por supuesto, a ver Karma y esperar, bueno, la fecha, por supuesto, de cuándo es el estreno. Ah, sí, bueno, los invito a todos ustedes, por supuesto, a ir a vernos al cine. Karma, la película, la primera película de acción real que está en noviembre de este año se estrena. Les mando un gran saludo. Sigan, por supuesto, apoyándose, apoyándonos también. Vean en redes sociales, en todo. Y muchas gracias por la entrevista, mucha suerte y los espero en el cine, viendo Karma. Bueno, esto es Comic-Con 2015, por supuesto, Karma en Rock and Wrestling. Oye, 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 aquí ando yo. Y ahora la persona responsable. ¿Cómo tiene la actitud? ¿Qué es? Solucionémoslo. En uno, dos, tres. ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Gracias! Hasta que tenga mi madre un corazón que se va a dar lo que me hizo esto. Pero el de Ramírez va a querer retomarse dentro de un gigante. Necesito que eviten una masacre en la ciudad. Cada día que pasa, pienso... Sí debo esperar la justicia. Pero siento que... No, para nada. Todo hombre debe pagar. Yo voy a cobrar.